. Nuevo golpe judicial a Podemos, el partido de Pablo Iglesias seguirá imputado por financiación irregular. Nuevo golpe judicial para Podemos. El juez Juan José Escolomía ha ordenado este miércoles que el partido de Pablo Iglesias siga imputado como persona jurídica. . En la causa de financiación irregular en la que están siendo investigados miembros de la formación morada. Altadoz de sucesos.es, según informa Obdiario, el magistrado ha respondido así a la solicitud de Podemos, resolviendo no haber lugar a acordar el sobreseguimiento libre, ni tampoco el sobreseguimiento provisional, de la presente causa respecto del partido político Podemos. . Es objeto del presente procedimiento la presunta comisión por parte de cargos ejecutivos de Podemos de un delito electoral tipificado en el artículo 150 de la LOREC. . Al existir indicios de la distracción de dinero de la cuenta electoral designada para las elecciones del 28 de abril de 2019 para un fin distinto al propio, añade el titular del juzgado de instrucción número 42. . Y sigue diciendo, existen indicios de que el contrato suscrito por dicho partido político, y la sociedad Neurona Comunidad SL en fecha 25 de febrero de 2019 se trató de un contrato simulado. En cuanto no obedeció a prestación de servicio alguno por parte de dicha mercantil, teniendo como finalidad la de desviar el dinero pagado por, dicha formación política en base a dicho contrato a una sociedad mexicana, concretamente a Creative Advice Interactive. Con estos argumentos, el juez dicta que Podemos debe seguir siendo investigado ante la posibilidad de que pudiera haber cometido un delito de financiación ilegal.